¿Qué es la epistemología en un minuto? ¡Y pico! La palabra epistemología procede de los términos griegos episteme, conocimiento, y logos, razón, significado. Por tanto, epistemología sería algo así como el estudio del conocimiento. A la epistemología se la llama también noseología o teoría de conocimiento, teniendo en cuenta que la verdad es la conformidad de las cosas con el concepto que verías formalmente, es decir, la adecuación de nuestro conocimiento a la realidad conocida, comprender la capacidad y el funcionamiento de nuestro conocimiento no deja de ser una forma de iluminar la verdad, es decir, de filosofar. Por eso podemos decir que la epistemología es la rama de la filosofía que estudia los límites del conocimiento, sus fundamentos y su metodología. Mientras que la ontología atiende a los entes, a las cosas que hay, la epistemología se fija en el modo de conocer esos entes. Preguntas como ¿qué puedo conocer? ¿dónde se genera el conocimiento? ¿qué tipo de conocimiento corresponde a una determinada área del saber? Forman parte de esta ciencia. Así, por ejemplo, Kant se planteaba cuestiones epistemológicas cuando se preguntaba por cómo es posible la matemática y la física o si era posible la metafísica. ¡En un minuto y pico! Si te ha gustado, clica en me gusta. Y si quieres ver más vídeos, suscríbete al canal.